Golpe de cabeza en la salida, fue de Craneviter de nuevo, pide infracción de Leo Ferreira sobre Fabro, el mismo Fabro que después se va recuperando tras haber sufrido un impacto en su cabeza. Complementa desde el fondo Pesciela, la mete por el costado izquierdo, está peleando por esa pelota Lanzini, marcó Luguerzo y recuperó, se dio Luguerzo para Dylan Gizzi. Dylan Gizzi que metía la bola en la salida, porque no fue ni pase ni nada, sino un rechazo que se fue afuera. Saca el lateral que mete rápido Bangeni, toca para Lanzini, marca bien abajo Luguerzo, igual el balón quedó para Bangeni por la izquierda, para tirar al centro. En la puerta del área lo arrojó, gol de River, gol, Simeone, gol, gol de River, la aparición de Giovanni Simeone en la puerta del área, chica, el envío vino desde la izquierda, entre Lanzini y Bangeni la empezaron. Gio estaba solo, terminó decretando el triunfo parcial para River para que salga de la modorra del arranque. Gio van y Simeone, minuto 9 del primer tiempo, River 1, Olimpo de Bahía Blanca 0 en el Monumental. Son aproximaciones las que hemos tenido en estos primeros 45 minutos desde los dos, salvo la jugada del gol y alguna más después poco. Un lateral que mete dentro del área rápidamente Ferreira, el rebote lo favoriza, Pérez Guedes va a probar de ahí, pero al arco, gol, Pérez Guedes, gol, gol, gol de Olimpo de Bahía Blanca. La aparición de Pérez Guedes, agarrando un rebote en laza afuera del área, terminó fusilando el palo derecho de Leandro Chichuzola. Llega el empate Olimpo de Bahía Blanca, con algunas aproximaciones que después terminan transformándose en llegada de riesgo. Lo empata Olimpo para intentar silenciar el estadio Monumental, 1 por 1 el partido, 44 de la primera etapa. La aparición de Pérez Guedes otra vez contra un gigante, al igual que lo hizo con Boca Juniors. Pérez Guedes, 1 para Olimpo, 1 para River. Pérez Guedes para el tiro libre, para el conjunto de Bahía Blanca, dirigido por Walter Perazo. Pérez Guedes que va pidiendo atención de sus compañeros para su envío. Lejos del área está, pero por ahí puede llegar a la misma. Gil parado para el rebote, dos hombres en la barrera de River. El envío de Pérez Guedes nomás fue levantándose esa pelota. Quedó para Furio. De Olimpo, Iván Furios. Gol. De Olimpo de Bahía Blanca. Cabeció Iván Furios. Con esa cabeza inconfundible, ganando en las alturas, descolocando por completo a Leandro Chichisola. Minuto 20 de la etapa complementaria. Fue el tiro libre de Pérez Guedes. Protagonista de nuevo en un gol histórico de Olimpo. Mandó el centro al área. Y en las alturas ganó como nadie, Iván Furios. Y de cabeza fundió el arco de River. River, gana Olimpo 2 a 1 en el Monumental. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Olimpo? Iván Furios. Olimpo 2. River 1 en Núñez. Vendrá el envío desde el costado derecho. Tiro libre para Olimpo de Bahía Blanca. Tenemos 33 y medio de la etapa complementaria. ¿Quién le pega esa pelota? Llegan a ver desde allí. Sí, porque Gil ya no está para pegarle. Dilan Gizzi parece. Dilan Gizzi. O David Vega. David Vega, eh. David Vega también tiene botines blancos. Sí, señor. Se corre Seruti. Va Vega nomás. Amagó una Vega. Está esperando por esa pelota todo Olimpo. El envío de Vega se desvió. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo! La aparición de David Vega de tiro libre. Cuando parecí, pareció desviarse en carbonero. Pero Vega le pegó al arco. Y Olimpo se pone 3 a 1. Es la crisis del millonario. Olimpo la profundiza aún más. Fue Vega de tiro libre. Se desvió en el camino. ¡Olimpo 3! River 1. Y otra vez, a partir de la pelota parada, Olimpo encuentra la posibilidad de ampliar la diferencia. Cuando River era intención, ganas, pero sin claridad. Sin alguien que desequilibre, se aprovechó Olimpo para el 3 a 1.